Por eso que acabamos de escuchar forma parte de la primera etapa, podemos decir, de proyecto de realización colectiva Menos Pirotecnia y el realizador, ahí quien escribió y anduvo en todo eso, es Lucas Becci, a quien le agradecemos porque está ahí acá en el piso. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas, planeta en general. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué hablar sobre pirotecnia? ¿Por qué hablar sobre esto y por qué proteger allí a los animalitos? Claro, bueno, esto se remonta cuando era chico, cuando tuve mascotas y bueno, el hecho de verlo muy de cerca como padece en esta época en la que nosotros festejamos, celebramos el fin de un ciclo y el comienzo del otro, de esta manera que por un lado está buena, sobre todo por ahí el juego lumínico, acá por ahí se hace más hincapié en la pirotecnia de estruendos, en la que básicamente son blum, blum, blum por todos lados. Eso sí fue como una impresión muy desde pequeño. Unos años después, es como que también en un fin de año, se me ocurrió cómo lo puede llegar a vivir un veterano de guerra, algo que quedó un poquito por ahí traumado, también por dicha experiencia, ¿no? Y de ahí salió una especie de menjunje que tenía, bueno, ya dos cuestiones. Después también me enteré que los niños autistas también como que no la pasan muy bien, digamos, y bueno, y se gestó en un formato más cinematográfico, escribí un cuento, me acuerdo que fue un 2 o 3 de enero, ahí apenas después de un año nuevo, y bueno, estaba ahí en una carpeta, entre otras ideas, y este año como que la encontré y bueno, apareció también esta opción que quería explorar, explorar, de financiamiento colectivo, a ver también qué tanto se copa la gente, este, por ahí con la idea de uno, y bueno, por suerte se fueron sumando de distintos lugares, no solo de Argentina, sino de gente, bueno, no sé si de otros lugares que uno conoce y que termina conociendo a través de las redes sociales, que bueno, que se involucraron, no solo económicamente, eso fue un poco más complicado, ¿no? por, obviamente, la situación social también económica del país, este, pero bueno, mucha gente le pareció que estaba bueno y se fue sumando, ayudando desde su lugar, desde la difusión, desde algún comentario, en fin, y se pudo, se pudo concretar, en menos de cuatro meses, este, se materializó, digamos. ¿Cómo fue el proceso ese, como decías, de ayuda colectiva? ¿Te sorprendió, no? ¿Hay que remarla mucho? ¿Cómo es eso? Eh, sí, obviamente uno aprende un montón de cosas, este, porque bueno, también era mi primera vez explorando esto, pero bueno, sí, por suerte, este, se encontró lo que se esperaba, lo que se buscaba. Sí es cierto que demanda tiempo, ¿no? Es como que uno tiene que estar muy, muy al tanto, muy pendiente, este, y bueno, y también de contactar con las personas adecuadas, ¿no? Hablé con bomberos, hablé con, bueno, con protectoras, con ONGs, que bueno, que a muchos les parecía también una buena idea, pero, pero obviamente ellos también, este, están siempre en la búsqueda de, por ahí, de aportes como para sus causas, ¿no? Y me parece buenísimo. Este, entonces, bueno, yo se sumaba más por ahí del lado de, este, también de la difusión y ese tipo de cosas. Pero sí, bueno, llevó, llevó tiempo de, de administración, de ir, de ir, de ir, de ir, que como que se propague, ¿no? Bueno, la idea es que sí, que se siga contagiando y que a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, bueno, se ponga allí a circular, ¿no? Porque tiene que ver con esto que, bueno, nada, en unos días nada más, va a, va a, a explotar por, por usar. Literalmente hablando. Claro, este, con mayor cantidad, porque en realidad desde diciembre ya, ya empezaron. Bahía Blanca es un municipio que lo tiene regulado por, a través del Consejo de Liderantes, desde hace un tiempo, este, a esta parte, está prohibido, en teoría, este, la venta de, 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 si bien, se observa una disminución lejos de, de, de acatarse la provisión, porque, eh, bueno, no hace falta hacer ningún análisis, pero sí hay una, una merma, de alguna manera, año a año, por ahí, eh, yo sé que, atendiendo la realidad, nadie va a gastar tanto como, como por ahí venía gastando, pero, pero lejos de, de parecer prohibido. No, claro, este, más allá de la, de la prohibición real que hay, es verdad lo que decís, se sigue, digamos, no hay que hacer muchos controles. Claro, espera el sábado. Claro, espera el sábado y escuchás, ¿no? Este, pero me parece que el cambio tiene que ser, este, cultural, ¿no? Claro, por eso, acá también. Que a veces es más difícil y necesito machaques. Y estos proyectos, me parece que están buenos en ese. Claro, acá la idea es, básicamente, por ahí, inducir un poco a la reflexión, ¿no? Porque es como una costumbre que está instalada, como tantas otras que están instaladas, ¿no? En la moneda hay tantas que están buenísimas, que hemos creado, que son... Está bueno lo que dijiste, porque al menos, eh, eh, migrar un poco a lo, a lo, a lo lumínico y no tanto a lo sonoro. Lo lumínico por ahí es un poco menos invasivo y menos agresivo. En lo sonoro, eh, claro. No solamente los animales, como decían los autistas, a todo el mundo un poquito... Bueno, es que a los autistas les pasa un poco parecido a los animales, parece. Tienen como un rango de percepción un poco más amplio, son más sensibles. O sea, una manera de pensarlo es que un perro, y que estamos hablando que no son solo los perros, ni los gatos, son las aves, prácticamente todos los animales, ¿no? Incluso, bueno, el murciélago, que es uno de los que más rango de audición tiene, ¿no? Pero un perro escucha hasta tres, incluso cuatro veces más de lo que podemos escuchar nosotros. Así que, ese también fue un reto al momento de hacer el corto, porque era como que había una mirada subjetiva del perro y el tratamiento tenía que responder un poco a cómo percibe, ¿no? Bueno, y era como más fuerte, ¿viste? Obviamente tiene mucha percepción más de los ultrasonidos, de los agudos, ¿no? Aunque también de los graves, los estruendos, imagínate. Y también es distinto, porque en una tormenta uno dice los truenos, pero ellos como que lo perciben mucho antes, están preparados para eso, y saben que es algo también importante. Sí, además no podríamos prohibir las tormentas. No, claro, pero tiene... Si podemos controlar otras cosas, no... Lo predicen, claro. De poder prepararse frente a eso. Este acontecimiento es repentino. Bueno, y ahí es un poco el juego con este ser humano, que es prácticamente como un perro y viceversa, que es como que reacciona de esa manera, ¿no? La idea tampoco era hacer un corto dramático, ¿no? No creo que... Pero la comparación es buenísima. Claro, es una metáfora, por decirlo. Porque, bueno, básicamente, para resumir, supongo que la pregunta sería ¿qué necesidad hay de festejar con dinamita? Básicamente. Y alguno te puede llegar o alguno te puede llegar a decir que es tradición. No, no, evidentemente hay un montón de gente que... Y ahí vamos, las tradiciones se pueden modificar. Evidentemente. Si no, nos estancamos. Evidentemente hay un montón de gente que lo disfruta. Lo que pasa que... Ocho también lo he disfrutado. Lo que hay que atender es hasta dónde invadís al prójimo. Más allá de que lo disfrutes. Hacerlo en un lugar estanco, en todo caso. Pero si invadís a otro y jodés a un poco una realidad, bueno, tenés que regularlo sí o sí. Claro, después también está el tema de que la pirotecnia de estruendo es mucho más barata que los fuegos artificiales. Sí, claro. Son muy caros los fuegos artificiales. Entonces también es como que se ha instalado e incluso puede llegar a remitir que el hecho de tirar petardo es como un... marca una especie de estatus social, por decirlo. Entonces si se tiraba un petardo... Ah, puede ser. La tradición está en la familia, ¿no? Sí. Tiraba un petardo y bueno, hay que seguir tirando. Aunque haya que comprar por ahí lo más barato y lo menos luminico y lo más ruidoso. Entonces es simplemente cuestión de repensar. Yo gastaría la plata en otra cosa, para ser sincero. Yo también. Con el calor que normalmente hace a las noches está cantada la selección. Tal cual, comida, bueno, ¿por qué no? Cantar, bailar, hay tantas maneras de celebrar, digamos, ¿no? Y esa creatividad tiene que seguir trabajando, ¿eh? En diferentes proyectos. Nunca descansa. Muy bien.